Buenas tardes, por aquí miren, andamos con las apuraciones, ya mañana se nos va de viaje amigos, mañana es viernes y pues ya ahorita aquí anda ella, mírenla, ya acomodando sus cosas, nerviosa, contenta, emocionada, de todo un poquito miren aquí le voy a estar yo ayudando, está sacando toda la ropa que se va a llevar, va a armar ahí todos los outfits que se va a poner miren esta blusa que bonita, esta no te la has puesto verdad hija, apenas la va a estrenar pero miren que bonita tiene la blusita de tirantes de bajo y de manguita larga, el de encima ese ratito le fui a comprar estos frasquitos porque necesita poner en un frasquito la solución de sus contactos porque esa viene en frasco grande, entonces no puede llevar, ¿cuál es la medida que te dieron? no sé cuántas onzas, pero es en las onzas, es chiquito, entonces está perfecto para eso entonces voy a usar uno de estos y son blanditos, no va a interferir con nada porque ella aquí ya puso todo lo que va a estar llevando que fue lo que fuimos a comprar a Walmart y sabes que hija, llévate una bolsita plástica para que pongas el jabón la barrita de jabón porque se te va a mojar y la caja la va a mojar también le compré estos candaditos, miren, para que asegures su maleta dicen que es buena idea que le ponga uno candado, yo la verdad como no viajo pues no sé pero me lo recomendaron, entonces fui por esto y fui por esto y acá pues tiene ya los pantalones y falditas, chalequitos que va a estar llevando doblamos toda la ropa y ya la acomodamos, también aquí ya lleva su maletita de sus cosas personales y unos abrigos porque dicen que va a estar bien frío buenos días, feliz viernes, ya viernecitos, gracias, adiós amigos y sí, hoy es el día que se nos va nuestra Naomi amigos anoche estaba nerviosa, se despidió de su papi ya que mi esposo pues no va a estar ella, bueno la tenemos que ir a dejar al aeropuerto a la una de la tarde a la una citaron a todos los muchachos para que se empiecen a reunir temprano porque su vuelo sale a las 4 de la tarde de hecho fueron dos vuelos, ahorita en la mañana va a salir el primer grupo y a Naomi le tocó en el grupo de la tarde que será en el vuelo de las 4 y media pero ellos tienen que reunirse a la una, ahí en el aeropuerto que así no tengan complicaciones porque ya saben que pues tienen que llegar dos horas antes del vuelo pero pues como ahorita es un grupo grande, por cualquier cosa entonces los maestros lo citaron temprano así que ahorita al parecer ya tenemos todo listo anoche le ayudamos a pesar su maleta porque no tiene que pesar más de 50 libras tiene que llevar un peso moderado porque si no tendría que pagar ella lo que sí le recomendaron es que lleve otra maleta aparte para que si ella quiere comprar allá algunas cositas, algún recuerdo, algunos dulcecitos entonces ya no tenga más peso la maleta y no vaya a tener el mismo problema de regreso y sí, al ratito la llevamos anoche se despedió de su papá y sintió feo porque dice ay pa ya no te voy a ver, dice yo sé hija dice pero diviértete le dice el papá disfruta mucho el viaje es algo que no se hace seguido o más bien nunca y pues también ya va a ser como una despedida ¿no? de la escuela porque ya termina pues con la escuela secular porque va a empezar con la universidad ¿verdad? pero me refiero a la escuela rutinaria ¿no? y pues de sus amigos que todos se van a separar al final querían quedar todos en la misma universidad pero pues no se pudo entonces al final todos sus amigos van a quedar en diferentes universidades pero lo bueno que viven cerca como le digo hija no pierdan la comunicación de vez en cuando reúnanse y pues continúen con la amistad porque es un grupo de muchachos ya los han visto ya ven que han venido aquí a la casa y se llevan muy bien son entre niños y niñas pero se llevan muy bien desde chiquitos se conocen entonces sí sintieron feo y pues todos van a ir al viaje entonces le digo pues disfruten el viaje pásensela bien sé que ya no se van a volver a ver como antes pero pues que sea como una despedida bonita ¿no? de ellos como grupo de infancia así que sí amigos más al ratito llevamos a Naomi ahorita lo que quiero hacer es enseñarles un paquetito que me llegó un paquetito de Timu que por acá está la cajita que ya la abrí ellos nos han enviado unas cosas tan bonitas para la cocina que quiero enseñárselas porque sé que les va a gustar está como de aquí la cámara creo que ahí quedó muy bien y ahora sí les voy a estar enseñando como ya saben amigos les he comentado que Timu es una compañía nueva y ellos pues nos están enviando cositas para el hogar tienen de todo un poquito para la cocina decoración ropa ropa para toda la familia accesorios electrónicos bueno tienen de todo amigos y lo mejor a precios muy muy económicos si ya se animaron a ir a explorar la tienda ya se dieron cuenta la verdad a mí me encantó y lo mejor que estas son cositas que nosotros utilizamos en nuestro diario de cocina de decoración en la ropa etcétera porque venden hasta paquetitos de ropa interior y la verdad vienen de muy buena calidad y a muy buen precio miren este es un mandil es un mandil oscurito ya tenía ganas de algo así algo oscuro porque normalmente me encargo de de figuritas pero quería algo así miren ahí se alcanza a ver miren que bonito miren también quise probar estos tapetitos que son para la freidora de aire así para evitar que se escurra la comida o ensuciar la base y miren me parece muy práctico nada más viene uno en la bolsita en el paquete pero está de muy buena calidad también está grosecito y miren estos también son unas basecitas para hacer huevos pero los haces de figuritas y me llamó mucho la atención cuando oí las bases estas redonditas pero viene en la florecita miren pones así en el sartén y ahí echas el huevo y se forma de una florecita viene la forma de un osito una estrella un corazón entonces vamos a estar experimentando un día estos que haga huevos para darle forma para darle la figurita de la forma que viene aquí ya tenemos algo que yo quería desde la vez pasada que me enviaron ellos el paquete probar pero no lo tuvieron en el mercado hasta apenas ahora me la pudieron mandar y son estas mamás estas mamás que esta esta es para el refrigerador si no me equivoco si vienen las instrucciones y lo que dice es que hay que quitarle el pelo a la mamá esta parte de aquí le ponemos bicarbonato de soda y puede estar hasta tres meses dentro del refrigerador para eliminar los malos olores entonces esta me pareció súper bien la vamos a estar probando en el refrigerador me llegó otra mamá también y esta es para el microondas esta es un poquito diferente a esta se le puede agregar agua o vinagre o hasta jugo de limón y lo mismo también se le remueve aquí el el pelo se le agrega aquí y esta se mete en el microondas por siete minutos y de aquí va a esparcir miren tienen unos orificios va a esparcir para limpiar entonces bueno vamos a estar probando estas mamás enojonas porque esta está enojona miren está enojona igual que aquella de los malos olores de que siempre está sucio vamos a estar probando un día de estos y ya les contaré bueno vamos a seguir por acá me enviaron un set amigos bien bonito desde que lo miré lo tienen en diferentes colores ellos me los enviaron también en este verde miren que bonito son todo el set de cucharas de todo miren hasta las brochitas vienen para cuando marinas el pavo la carne las palitas en pequeño el batidor de huevo el cucharón las tenazas o pinzas la espátula para voltear la comida viene completo todo es de silicón recuerden que voy a dejar también los precios de cada cosa la verdad estos sets en las tiendas son un poquito más caros porque es el set completo normalmente te venden dos o tres cucharas en 6, 7 dólares y nada más vienen las dos cucharitas este viene el set completo y la verdad me parece a muy muy buen precio aquí les dejo el precio y también tenemos cupón de descuento aprovechen el cupón miren por acá me enviaron una mini licuadora para los batidos está bien bonita miren en miniatura cuando anda uno en esos días a las carreras y haces un batido y miren hasta se lo puede uno llevar tiene la agarradera está súper bonita viene con su cable miren aquí está el cable y estas también las tienen en diferentes colores miren esta es otra cosa también que me me llamó la atención este es un frasco con esprayadora o spray para el aceite miren es de vidrio miren que bonito que bonito así le esprayé a uno al aceite oh el aderezo también sirve para los aderezos sirve para los aderezos miren miren aquí viene el ejemplo este set este set de cubiertos me llamó la atención porque es igualito bueno es parecido no es igualito pero es parecido al mío al que tengo miren están de buen tamaño y la calidad muy muy buena tienen de diferentes diseños me encantaron las pacharitas chiquitas miren que bonitas para el café para el postre también bonitas y este es para 6 personas tienen diferentes diseños y diferentes colores también yo los encargué en dorado porque ya tengo un juego en dorado y estos son parecidos a los que yo tengo por eso me llamaron la atención o este es para colgar las servilletas quería ponerlo en la puertecita de aquí de abajo de la de la trastes para que aquí pueda colgar mis guantes y mis servilletas miren se pone en la puerta y aquí ya puedes colgar tus guantes tus servilletas tienen en tamaño más grande yo encargué el tamaño más pequeño por acá lo que tenemos ah este son los medidores que tengo ganas de unos y miren miren ah miren me enviaron los rositas estos son los verdes miren ay que bonitos miren están bien bonitos estos tienen en diferentes colores aquí están los ejemplos de los colores que los tienen y la verdad si están muy buenos muy buenos de buena calidad bueno vamos por acá y acá ah miren también por acá está una para ensalada oh miren que bonitas para agarrar la ensalada miren están bien bonitas estas solamente creo que vienen en color dorado pensé que era más grande y no está pequeña pero está perfecta perfecta para mí para mis ensaladas miren me gustó lástima que solamente viene uno en el paquete necesito creo que otras dos mínimo otras dos más miren por acá vamos a ver que tenemos me gusta que las cosas frágiles las ponen así en en un micel para protegerla oh este es este es un vaso a ver voy a sacarlo miren este es un vaso es cristal es vidrio pero súper delgadito viene con su tapaderita y trae su popote miren para el macha o un tecito miren que que bonito con su agarradera al vasito mmm está bien bonito vamos a poner por acá para que no se nos vaya a romper por acá tenemos unas este como se le dice ya no voy a tener pretexto para los sándwiches porque a mi me gustan tostaditos y como se me descompuso mi tostador ya ya casi no me hago sándwiches pero me llamó la atención esta porque preparas tu sándwich y lo pones en la estufa para calentarlo y quería probarlo a ver que tal salen los sándwiches con esto ya les estaré contando miren y si esto lo puedes poner directamente así en la lumbre ya les cuento a ver como me va a la hora de preparar mi sándwich bueno vamos a a continuar acá tengo este es una tapadera esta me me gustó me llamó la atención porque esta es para para tapar la comida y me y la puedes meter en el microondas ya es que luego uno calienta la comida y luego se hace un salpicadero entonces esta tapaderita es para eso se la pones así a tu plato de comida que vas a calentar y pensé que se abría más creo que sí 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 se abre más este así evitas que se salpique que se salpique la comida miren que práctico también estos los tienen en diferentes colores yo lo pedí en rojito me llamó la atención este color un colorcito vino ah por último por acá tenemos un exprimidor de jugos que tiene tiempo que andaba yo deseando y miren Timo me hizo el favor de enviármelo este exprimidor está bien bonito vamos a hacer jugo de naranja cada rato este lo tienen en color negro y en color blanco yo lo pedí en blanco con con doradito que es como doradito como cromadito y miren que bonito está miren que bonito wow miren está bien bonito vamos a probarlo al ratito nos vamos a hacer un jugo y ya se los mostraré ahora si no tengo pretexto para hacer jugo de naranja está súper bonito y pues gracias a la compañía de Timo por habernos enviado todas estas cositas la verdad quedé muy contenta me encantó este set también ahorita lo vamos a estar poniendo creo que ahorita queda bien con mi decoración verde y amarillo de limones creo que este va muy bien ahorita para ponerlo ahí en mi cocina por supuesto también nuestros amigos de Timo nos han dejado un cupón de descuento que aquí se los comparto en la cajita de información están los enlaces directos de cada producto que les mostré ahí van a encontrarlos ustedes para que así vayan a la segura y directamente encuentren si algo les gustó de aquí y por supuesto amigos estamos casi entrando a la primavera Timo ahorita tiene ofertas muy muy buenas de primavera así que vayan aprovechen sé que si les ha gustado la tienda varios de ustedes me comentaron que ya hicieron sus compras y pues siempre son cositas que necesitamos aquí en la cocina o no falta aquí en la decoración o uso personal tienen de todo de todo un poquito así que pues no se les olvide y aprovechen el cupón de descuento a la hora que ustedes hagan su compra y pues sí muchísimas gracias a Timo por habernos enviado todas estas cositas que les vamos a estar dando un buen buen uso que les vamos a estar Llegando por aquí el aeropuerto y por ahí está Naomi que se despide ya de ustedes. Se extrañan mucho los quiero mucho pronto nos vemos diviértete disfruta. Sí, les voy a enseñar un poquito de Francia también. Ok y ahorita vamos a bajar las maletas ya para que nos acomodemos y ya nos vayamos para donde se van a reunir todos los muchachos que llegamos temprano son las 12.35 y a la tenía que llegar nada más que pasamos a Walmart para comprar unas chucheras así listo, miren le vamos ayudando aquí con otra maleta lleva dos y la mochila en total ok ok oh wow wow está súper lleno vamos a buscar al grupo que nos va a costar un poquito porque miren está llenísimo ya se empiezan a reunir aquí los muchachos amigos ya aquí está una parte del grupo ahorita van a entregar su maleta pensamos que íbamos a ser los primeros pero que va ya están varios miren todos ellos todos ellos hasta acá están una familia no mi adiós que creen ya no les pude grabar la despedida amigos porque pues cuando llegamos pues fuimos de los primeros estaba lleno pero no estaba tan lleno porque todavía no llegaba ni la mitad del grupo pero en el ratito que estuvimos ahí esperando llegaron casi la mayoría amigos y como venían los papás y ya habíamos varios papás ahí no hombre si es una montonadera aparte pues estaba bien lleno ahí el aeropuerto entonces mejor tomamos la decisión varios padres de despedirnos e irnos porque queríamos esperar hasta que ellos ya pasaran la maleta y ya se pasaron a la sala de espera pero pues ya no pudimos amigos y ahorita que llegué que creen me mandó un mensaje Naomi que gracias a Dios ya pasaron sus maletas todo estuvo bien y ella también ya está en la sala de espera bueno todos están en la sala de espera dice que no hubo problema con nadie y que ya todos iban a estar pues un ratito porque el vuelo sale a las 4 de la tarde y ahorita apenas son las 3.10 amigos las 3.10 o sea que ya no tardando sale su vuelo y pues deseándoles a mi hija que tenga un buen viaje primero Dios va a llegar con bien y pues que lo disfruten al máximo ya nos estará contando ella de hecho dice que nos va a estar mandando algunos clips para compartirles pues su viaje así que en los próximos videos pues les vamos a estar compartiendo un poquito del viaje de Naomi amigos y mientras yo aquí en casita pues me voy a apurar a ver que vamos a hacer de comer porque la verdad voy a cocinar rapidito unos nopalitos a la mexicana y quiero hacer también una fajita de pollo entonces voy a estar picando un poco de jitomate que aquí ya comencé miren ya estoy picando el jitomate voy a picar cebolla y unos chilitos dulces que los tengo acá escurriendo preparando una fajita de pollo a esta le voy a poner nada más sal y pimienta al gusto y un poquito de ajo granulado que es este este le pongo suficiente para que le dé buen sabor y de sal pues es al gusto nada más un poquito pimienta también al gusto y estos son los chilitos que le voy a estar agregando que es cebolla y chile dulce chile dulce chile dulce con las fajitas le acabo de poner los chilitos es lo último que le pongo porque se cose rápido entonces para que no se vayan a batir se los pongo al final y ya nada más le voy a bajar al fuego ya para que se termine de coser y ya también los nopalitos ya salieron miren deli deli huelen bien rico buenas tardes por aquí andamos ya con mi compañero de compras que mírenlo ahí está que vino conmigo a la tienda que venimos a comprar una cama para Toby amigos ya ven que encargamos una la vez pasada por la compañía de Timo pero le quedó chiquita entonces esa se la regalamos a Mila la perrita de mi hermano y pues Toby se quedó sin camita ya la suya ya está bien fellita ya de hecho ya ni quiere dormir ahí por eso se está subiendo arriba a dormir en el sofá y pues le digo a Dani vamos a aprovechar vámonos a la tienda para irle a buscar una una camita Toby y pues ya andamos aquí curioseando que miren que hermosas copitas miren estas las tienen ahorita en 4.99 andamos en marzo creo que no les dije y estas tacitas miren también están bien bonitas nomás que estas son como de como de aluminio verdad son de aluminio está bien bonito el estampado miren estas muy primaverales y estos vasos me encantaron también miren que bonitos 3.99 ¿cuál hijo? ah las que traen abejitas miren están bonitas nomás que vienen de a 2 el paquete miren que delicados los tapetitos estos para las mesas que bonitos en color blanco y este miren color cremita con blanco tienen bastantes ahorita ya tiene tiempo que no venía a marcha amigos como me quedo un poquito lejitos entonces si se me hace un poco difícil venir seguido pero tienen cosas tan bonitas miren estos saleros y pimienteros miren que bonitos miren esto es como ah es una florecita miren una florecita los búhos que bonitos mira hijo para poner la cucharas en medio de la estufa ah miren este de limones mira este me lo voy a llevar están 3.99 me faltaba para mis cucharas ¿cuál está más bonito? este o ese ¿cuál? este entonces este porque también está este diseño miren está más sencillo ¿ya lo viste? este mira este es otro ¿no? este bueno pues a Dani le gustó este entonces vamos a llevarnos este este lo vamos a dejar ¿dónde lo agarré? a de aquel lado acá miren para la miel está bonito acá está el otro diseño que te digo ah mira este hijo para exprimir la naranja está en la jarrita para un juguito miren esos también para poner las cucharas tienen muchos frascos así los vasos y estos jarrones para las flores este está bien bonito miren vámonos hasta el fondo hijo allá están las camitas de los perritos miren aquí ahorita tienen varias cositas que esto ponen en oferta del 14 de febrero miren ah estos están bonitos miren los tienen en 6 dólares ya te dejé ¿verdad? me vine para acá porque mira estos vasos que bonitos en 6 dólares sí para el café para el café ahorita no tienen tantos sillones qué bonitas esas mesitas miren wow miren esos están preciosos estos cojines enormes miren en 40 dólares oh la mesa esta la tienen en oferta miren la tenían en 200 ahorita la tienen en 160 qué bonita está miren hijo está preciosa bien bonita que está la mesita ahorita tienen poca decoración no tienen tantas miren ese par de sillones está precioso el color me encanta azul azul marino lo tienen en 150 dólares cada uno llegando aquí donde están las camitas para los perritos tienen un montón miren hijo ahora sí aquí nos vamos a poner a escoger una ayúdame a ver cuál cuál te gusta a ti cuál me gusta a mí si estás igualita a la que él a la que él tiene pero se le puso bien feita de aquí y luego como pesca espinitas y un montón de pasto entonces como que se emboló y ya tratamos de quitarle pero ya no amigos ya no se le quita yo creo que por eso no le gusta ajá esa es la pasada que tuvo se parece un color neutro hijo no sé yo creo como algo así esta está bonita pero están chiquitas se vino para acá este muchacho oh acá hay más esta oh sí esa está bonita a ver a ver bájala ponla abajo pero hijo no está muy oscura es que yo quiero un color clarito para que sí pero como tengo los sofás en la sala del color clarito pues ya nos decidimos miren nos decidimos por esta y está bonita miren el color ajá y me gustó el estampado de las huellitas entonces esta nos vamos a estar llevando mira la cama a ver te gusta te gusta sí cuál quieres esta o esta eh cuál te gusta te gustó ya la empezó a morder vente vente a ver ven esta pruébala aquí eres la viejita no quieres esta vente a ver vente a ver acá ahí aquí aquí siéntate súbete uy qué bonita a ver así súbete acá acá súbete a ver siéntate siéntate en tu cama te gustó te gustó ese perrito chúbete 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 e e e e e